Y no vimos nada amor, Cupido me engañó Soy mendigo de tus labios, por tus ojos muero yo Tu cuerpo es ropa, se queda vivo a mis sentidos Si yo te tengo cerca, se aceleran mis latidos Te besaré, contigo soñaré, refiero ser mendigo A vivir sin tu querer Te besaré, contigo soñaré, refiero ser mendigo A vivir sin tu querer El amor que se bendiga no es amor Porque de ser así, me acabaría sufriendo La llama del amor que tuvo en mi corazón Ya se quedó apagada, ya se calma el dolor Y es que no quiero vivir contigo no puedo Ya no encontrarás cariño donde hubo un te quiero Y es que no quiero vivir contigo no puedo Ya no encontrarás cariño donde hubo un te quiero Te besaré, contigo soñaré, refiero ser mendigo A vivir sin tu querer Te besaré, contigo soñaré, refiero ser mendigo A vivir sin tu querer Soy un mendigo vendido por el mismo cupido Yo no sé que me hiciste loco, tú me volviste Y yo anda borracho perdido Frío, solo siento frío Ni la manta ropa en este corazón Frío, solo siento frío Ni la manta ropa en este corazón Frío Y no quiero que te bella, no sabes que estoy sufriendo No sabes cuánto he pensado en esos malos momentos Siento que me abandona ahora Ay, pienso que te aleja, que ya todo me aboga Te besaré, contigo soñaré Prefiero ser mendigo A vivir sin tu querer Te rezaré, contigo soñaré Prefiero ser mendigo A vivir sin tu querer Luis Marba Consejo López Sheila González El Gris Soy mendigo de tu querer Soy mendigo de tu querer Soy mendigo de tu querer Aquí hay recurso Aquí hay recurso, ahí está, todo el recurso Recurso, recurso Y no dimos nada amor Tu hijo me engañó Soy... Uh Ah, porque lo has bloqueado, ¿no? Buen finada, buen finada, buen finada, ¿sí, señor? Si Buenas familia, soy Luis Marba y aquí estoy con Seido López y con el Gris, con Sheila González Y os queremos dejar adelante nuestro próximo tema El mendigo No, estaba bien, estaba bien Espero que os guste